Buenos días, bienvenidos a A nombre del doctor Manuel Ramos Benina, bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo de conferencias por el festejo del centenario de la decena trágica. Antes de presentar al doctor Alejandro Rosas, quiero también hacer mención que tenemos a una persona importante para nosotros, es el ingeniero Julio Gutiérrez Trujillo, que fue director del Grupo Condumex y presidente del Consejo del Centro de Estudios. Gracias por asistir con nosotros, ingeniero. Y bueno, le queremos dar la más cordial bienvenida, y es un honor para mí presentar a nuestro querido amigo Alejandro Rosas, que es historiador y escritor, coordinador de investigación histórica de Editorial Clio de 1998 al 2002, colaborador de relatos e historias en México, W Radio y Radio Fórmula. Actualmente coordina la página de divulgación histórica wikimexico.com. Entre sus obras publicadas destacan Mitos de la Historia Mexicana, de Planeta 2006, 365 días para conocer la historia de México, Planeta 2011, y 99 pasiones en la historia de México, Planeta 2012. Fue guionista del documental 1910, La Revolución Espírita, y es conductor del programa para televisión, El Refugio de los Conspiradores. Con ustedes, Alejandro Rosas. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer primero a ustedes, porque siempre es grato venir a platicar aquí, pero siempre es grato que haya gente interesada en escucharlo a uno, a nosotros los historiadores, en mi caso, más divulgador que un historiador propiamente académico, pero me gusta, yo he dicho por ahí que soy medium, porque me convierto en el transmisor entre los estudios académicos que se desarrollan en todas las instituciones, y un público general que quiere y está habido de que recuperemos la historia. Entonces, primero que nada, agradecerles a ustedes, y desde luego al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, por organizar este tipo de eventos donde podemos venir a platicar nosotros con ustedes. Y como siempre a mi amiga Josefina Moguel, que ya estábamos haciendo un recuento de largos años, pronto conmemoraremos un centenario de estar viniendo aquí a actividades y hablar de Carranza y de Madero. Entonces, yo espero que sea de su agrado esta charla, conversación, conferencia, como quieran llamarle. Nuevamente, les agradezco mucho y creo que realmente vale la pena acercarnos a esto en estos días. Lo han visto, ha sido muy bien recibida esta conmemoración de los 100 años del asesinato de Madero, no obstante que es un suceso trágico, pero es alguien que todavía en el imaginario lo tenemos como quizá una esperanza de que la política se puede hacer de un modo distinto. Una política donde sean los principios los que imperen, donde sea la tolerancia, las concesiones, no las concertas sesiones, las concesiones como debe de ser, la democracia, el derecho al voto, los ciudadanos participando. Entonces, yo le titulé a esta charla, Los últimos días del presidente Madero, que desde luego me robé, valga la expresión, no quiero que luego me acusen de plagiario. Utilizo el mismo título que utilizó Manuel Márquez Sterling en su libro maravilloso, Los últimos días del presidente Madero. Pero es hacer un poco de análisis sobre la muerte, sobre lo que sucedió, sobre el cadáver y sobre todo también la responsabilidad de Francisco y Madero, porque como bien dice Krauss en algunas de sus obras, muchas veces la obra de Madero parece reducida a la decena trágica, a la traición y haber alcanzado el martirio en un momento dado. Entonces, quiero empezar narrándoles o leyéndoles un fragmento que escribí sobre exactamente el cadáver. Sobre la plancha de autopsias yacía el cuerpo desnudo, perfectamente limpio, frío como las paredes del anfiteatro de la penitenciaría de Lecumberri. Su palidez se mezclaba con la luz de las bombillas que cotidianamente iluminaban los cadáveres recibidos por muerte violenta. Su figura no imponía. Con un metro cincuenta y ocho centímetros de estatura, difícilmente lo hubiera hecho. ¿Qué es curioso? La autopsia dice un metro cincuenta y ocho. Pero la afiliación de cuando lo toman prisionero en San Luis Potosí y lo confinan allá en la penitenciaría antes de la Revolución, dice uno sesenta y tres. Entonces, quizá aquí podríamos investigar que quizá cuando uno se muere reduce cinco centímetros. Pero es curioso, del uno sesenta y tres la autopsia dice uno cincuenta y ocho. Su delgada complexión y la pasible mirada, resaltada por la tupida barba del candado, provocaba tranquilidad, nunca temor. Y sin embargo, sus enemigos temblaban al recordar las más de cien mil personas que espontáneamente se reunieron para recibirlo en la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, tan solo dieciocho meses antes. Cómplices de las sombras, los asesinos debieron sentir escalofrío delante del cadáver al observar, y cito, que en el rostro de don Francisco había quedado un gesto de suprema energía, según quienes pudieron ver el cadáver sobre la plancha de autopsias, como si las balas, más que acabar con su existencia, la hubieran liberado. El cadáver mostraba una serie de cortes realizados con sumo cuidado por los médicos huertistas para determinar la desconocida causa del deceso. De acuerdo con la autopsia, el extinto presidente quizá no hubiera alcanzado la vejez, ahí descubrimos datos interesantes. A sus 39 años de edad, padecía de hipertensión, tenía el corazón hipertrofiado, entonces es posible, bueno, tenía un régimen de vida muy sano, de alimentos y demás, que hubiera vivido mucho, pero igual en una de esas le podía venir un infarto. Y dice la autopsia, en la cavidad torácica el corazón se encontraba hipertrofiado en el ventrículo izquierdo, pero la naturaleza no pudo concluir su trabajo. Victoriano Huerta se adelantó y ordenó el asesinato. La orden jamás fue registrada en el informe de la autopsia como causa de muerte. Su rostro parecía una imagen sacra. Las cuatro escoriaciones que presentaba en la parte frontal apenas eran perceptibles ante la belleza propia de la muerte. Las pequeñas heridas habían sido producidas cuando el cuerpo exánime se desplomó, golpeando sobre la tierra. Algunas piedras se mancharon de sangre y la noche quedó salpicada de rojo. Ni siquiera los dos orificios de bala en la cabeza dañaron su imagen. Cubiertos con algodón, habían dejado de sangrar horas antes. Los vestigios de la pólvora mostraban rastros de una felonía. El asesino que jaló el gatillo no tuvo el valor de ver los ojos de su víctima y le disparó por la espalda, a quemarropa, en la parte posterior de la cabeza. La autopsia no podía ser más cruda y dice así. Siguiendo una dirección de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de derecha a izquierda, la bala interesó a todos los órganos correspondientes de la región. Fracturó la escama del hueso occipital y base del cráneo. Penetró a la cavidad craneana, desgarró las meninges, destrozó el cerebelo, el bulbo y vino a alojarse el proyectil a la izquierda de la silla turca, de donde fue extraído. En esta cavidad existía un abundante derrame de sangre líquida y coagulada en cantidad considerable. Hasta ahí la autopsia. La segunda bala recorrió una trayectoria paralela para alojarse en la parte derecha de la silla turca. Ambas destrozaron la mente de Francisco y Madero, ambas devolvieron su espíritu a la bóveda celeste. Ese 9 de febrero de 1913, cuando empezó todo esto que conocemos como la decena trágica, yo creo que el único que suponía que todo marchaba bien era Francisco y Madero. Ahora, es un momento interesante porque, si bien olía a traición y olía a cuartelazo en la ciudad y había un rumor constante, Madero ya había pasado lo más difícil de su gobierno en 1912. Es decir, desde noviembre que él toma la presidencia en el 11, había enfrentado cuatro rebeliones, la de Zapata del 28 de noviembre del 11, que es la del plan de Ayala, la de, también en noviembre, de Bernardo Reyes, que se levanta, dura una semana y termina entregándose, si no mal recuerdo, en Linares, lo aprenden desde luego, la de Pascual Orozco, que fue la que verdaderamente cimbró al régimen, más o menos entre marzo y julio de 1912 en Chihuahua, y que además, quien derrotó a Orozco en favor de Madero fue el propio Victoriano Huerta. Y la última de octubre de 1912 era la de Félix Díaz, como le llamaban el sobrino de su tío, muy mediocre el señor, oficial del ejército, pero realmente nunca fue un Díaz como el propio don Porfirio lo había sido, o el papá de Félix, Félix Díaz Mori, que había muerto en 1871 a manos de los juchitecos. Además de haber sorteado las rebeliones, sí, los zapatistas seguían en armas, pero ya había mandado Madero a Felipe Ángeles a Morelos. Entonces, la situación se había distendido, estaba mucho más tranquila y los zapatistas estaban en calma, porque Ángeles llegó, como su nombre lo indica, casi de una manera angelical a conciliar. Entonces, prácticamente las rebeliones estaban detenidas. Por otro lado, había cambiado ya también la Cámara. Madero empieza gobernando todavía con la Cámara de Diputados totalmente porfirista. Y en octubre de 1912 se dan las elecciones y triunfa el maderismo y la mayoría es maderista. Entonces, ese era otro punto a su favor. La prensa sí seguía encarnizadamente, pero también ya había periódicos que apoyaban a Madero. Y por último, una pieza que había sido quizá desestabilizadora del régimen, porque era muy aguerrido, muy entrón, muy luchón, como se diría en la expresión, era Gustavo Madero y su hermano Francisco, el presidente, ya había decidido mandarlo a Japón a agradecer el tibor que los japoneses nos habían enviado en las fiestas del centenario de 1910. O sea, ya se iba… De hecho, en los días previos a la decena trágica, Gustavo Madero ya preparaba maletas para irse a Japón. De todas maneras, Madero terminó el año con un brindis donde decía lo siguiente. Yo creo que ahí podemos ver en sus palabras que voy a leer a continuación, cierta frustración de lo que había sido su régimen porque el que creía que el establecimiento de la democracia debía llevarnos a un Estado distinto, mucho más próspero e incluso espiritualmente más evolucionado, había fallado en muchos momentos. Y así lo deja ver en las palabras. Dice, si un gobierno como el mío no es capaz de sobrevivir en nuestro país, deberíamos decir que el pueblo mexicano no estaba apto para la democracia, que necesitábamos un nuevo dictador que viniese a callar las ambiciones y a sofocar los esfuerzos de aquellos que no comprenden que la libertad sólo florece bajo la protección de la ley. Esto lo dice en un brindis hacia final de 1912. Con todo, insisto, parecía que Madero podía salir adelante, que el gobierno iniciaba 1913 con buen ánimo, con buenos augurios, pero el 9 de febrero estallaría la decena trágica. Regresamos entonces al domingo 23 de febrero de 1913. La noticia. El domingo 23 de febrero, la Ciudad de México amaneció con la impresionante noticia de los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Nadie esperaba un desenlace fatal como el de Gustavo, a quien habían asesinado unos días antes. No en el caso de don Francisco, que además de ser expresidente de México, aún contaba con un gran número de simpatizantes. Sin embargo, aquella mañana los principales diarios capitalinos anunciaron a ocho columnas. Anoche murieron camino de la penitenciaría don Francisco y Madero y el licenciado José María Pino Suárez. Un grupo armado atacó a la escolta que conducía a los prisioneros. Esa fue la noticia oficial que ocurrió en todos los diarios. Además, es increíble, si hubiera sido cierto el asunto este de que los maderistas trataron de salvar a Madero cuando lo trasladan del Palacio Nacional a Lecumberri, hay que juzgarlos por tener tan mal tino los partidarios de Madero, porque resulta que disparan contra la caravana para sacar a Madero y a Pino Suárez y a los únicos que matan son a Madero y a Pino Suárez. Entonces, los maderistas, al parecer de esa noche, tenían muy mal tino. El miedo se apoderó de la ciudad. Como si la maldad hubiese roto las cadenas que la mantenían atada a las más ruines pasiones de la política mexicana, la hazaña de los sublevados alcanzó finalmente al expresidente y a su vicepresidente. Y aunque la versión oficial señalaba que los dos prisioneros habían muerto cuando una partida de maderistas intentaban inútilmente su rescate, la Vox Populi, que rara vez se equivoca, musitaba sólo un nombre que encarnaba la traición, Victoriano Huerta. Con la confusión imperando en la capital de la República, a nadie extrañó que todos los periódicos manejaran la misma información y los mismos encabezados, como si provinieran de una sola fuente. Ninguno se atrevió a utilizar la palabra asesinato y la única diferencia se apreciaba en la redacción. Cito otro encabezado. Los señores Madero y Pino Suárez fueron muertos anoche en los solitarios llanos de la escuela de tiro. Una escolta del séptimo cuerpo de rurales custodiaba los autos en los que iban los prisioneros cuando fue asaltada la fuerza por un grupo de hombres armados. Resultaba por demás extraño, sin embargo, que si los diarios generalmente cerraban sus ediciones antes de las 10 de la noche, 10 y media, y las muertes habían verificado entre las 10.45 y las 11.15 de la noche, notificándose de ellas hasta los primeros minutos del día 23, la mañana siguiente todos los periódicos hubieran publicado en su primera plana la infausta noticia. Huerta no quiso dejar cabos sueltos. Tenía todo preparado y la prensa decidió apoyar la versión oficial. Quizá los diarios conocían el triste fin que le deparaba al expresidente la noche del 22 de febrero y discretamente prepararon los encabezados del domingo 23. O quizá el alcohólico victoriano reunió a la prensa minutos después de los asesinatos para notificar lo sucedido y preparar una sola versión, bajo ciertas amenazas. De cualquier forma, los periódicos apoyaron en mayor o menor medida al nuevo régimen. Ninguno estaba dispuesto a ser acusado de maderista. El noticioso mexicano, señala una cita de ese periódico, tiene derecho a que no se le considere sospechoso de maderismo, pues él con los demás periódicos independientes formó la avanzada revolucionaria que, protegidas después por los cañones felicistas, derrocaron al nefasto gobierno maderista, al que desde estas columnas combatimos con todas nuestras fuerzas. Es decir, vean el cinismo de la prensa de pronunciarse totalmente y ser corresponsable y aceptar esa corresponsabilidad en la caída de Madero. La prensa jamás perdonó a Madero la orden de suprimir los jugosos subsidios que recibían bajo la dictadura porfiriana. Más temprano que tarde, se cobró la afrenta. Desde 1911, los ataques a su administración, a su familia y a su persona fueron sistemáticos y de notable crueldad. Es increíble porque también, desde luego, la libertad de prensa, por ahí hay una frase buenísima de Gustavo Madero, cuando empezaron a ver que la prensa libre los atacaba sin misericordia. Por ejemplo, le llamaban el ojo parado a Gustavo por el ojo que había perdido en la infancia y que utilizaba un ojo de vidrio. Pero es increíble el grado de encono que se llegó a generar, que se fundó un periódico que se llamaba y así circuló varios meses el Zarape de Madero, jugando con el nombre de Zara P, Zara Pérez de Madero. Y así circuló. Entonces, realmente sí hubo una... vértigo de la libertad en términos de la prensa que no supo realmente cómo comportarse frente a un régimen nuevo cuando estaban acostumbrados al servilismo hacia la dictadura. En febrero de 1913, los principales periódicos celebraron la caída del régimen democrático, aprobando silenciosamente la destrucción del edificio Nueva Era, que era el periódico cuyo director era Gustavo Madero. También lo incendiaron, por ahí están las fotos en la decena trágica. Único diario independiente y de intachable honestidad. La prensa postó sus cartas a la contrarrevolución y fue pieza fundamental en el golpe de Madero. No había duda, la prensa estaba hecha a imagen y semejanza de Victoriano Huerta. Pero entremos, entonces, a los pecados de los protagonistas, los pecados de la clase política. Desde luego, la prensa hubo un abuso inmisericorde. Realmente no se recuerda ningún otro régimen, ni siquiera lo que vemos hoy y que se quejan los políticos acerca de cómo los caricaturizan o de cómo se encona la prensa de repente. Creo que ha llegado a los límites o a los niveles de exacerbación que tuvo durante el régimen maderista. Acusaban a Madero, simplemente lo criticaban porque comía de una manera frugal, porque quería a su esposa y paseaba por ellas por la Alameda, porque le gustaba bailar. Se recuerdan algunas sesiones, algunas reuniones que hacían en el castillo de Chapultepec donde Madero bailaba. Obviamente bailaba, no era breakdance, eran los valses de moda, de Juventino Rosas, de Ricardo Castro, es decir, era un hombre muy tranquilo. Salía a montar a caballo por el bosque de Chapultepec, lo criticaban, lo criticaban porque no tenía amantes como un político, porque no se dejaba corromper, lo criticaban desde luego por el espiritismo. Recordemos que en esos años, aunque no salió con su nombre, publicó en 1911 el manual Espírita bajo el seudónimo de Bima. También, obviamente todo el mundo sabía quién era, lo criticaron, criticaron que salieran sus comentarios al famoso libro de la literatura hindú, el Bhagavad Gita, el canto del señor, bajo el seudónimo de un adepto, tampoco firma Madero como con su propio nombre. Entonces, realmente la prensa Sencona les molestaba mucho, por ejemplo, que Madero cuando iba a los conciertos en el bosque de Chapultepec, se conmoviera con la 1812 y se le salieran las lágrimas. Y Vasconcelos decía que era evidente que se sentía conmovido con esa obertura de Tchaikovsky, porque le recordaba la epopeya del pueblo mexicano que había atravesado en 1910 y parte de 1911. Y era de las pocas piezas que siempre Madero al final del concierto pedía que le repitieran la obertura 1812. La Cámara de Diputados fue un desgarriate. Un desgarriate porque sí, a pesar de que en octubre ya tenían mayoría, obviamente faltaba toda la experiencia política para los diputados, los nuevos diputados madristas. Entonces, se los comieron los famosos cuatro diputados, lo que llamaban el cuadrilátero porfirista, Nemesio García Naranjo, José María Lozano, no recuerdo ahorita los otros dos, o la Guibel y ¿quién, perdón? José María Lozano. Exactamente, excelentes oradores magistrales en el discurso, en la dialéctica, en la contradicción y entonces detenían a la revolución o las reformas que se querían impulsar a través del aparato legislativo en la Cámara. Entonces, hay una parálisis ahí. Pero yo creo que uno de los grandes errores de la clase política atribuido totalmente a Madero es el gabinete. ¿Por qué? Porque Madero, para empezar, lo criticaron como lo criticaríamos hoy en día de que tuviera a su primo Rafael Hernández y a su tío Ernesto Madero en el gabinete. Cuando le preguntaban a Madero ¿por qué metes a un familiar? Pues la respuesta era hasta simple pero hasta ingenua. Pues yo sé que no van a robar porque son mi familia. Bueno, y hemos conocido a los hermanos incómodos y todo lo que el máximo vino a Vilacamacho y los Salinas y bueno, hay 10 mil cosas familiares. Pero quizá el problema en ese sentido no era la posible corrupción que pudiera darse con familiares dentro del gabinete, sino resulta que ellos dos, Rafael Hernández era el secretario de Gobernación y Ernesto Madero el secretario de Hacienda es decir, las dos carteras quizá más importantes en 1912 y el problema más grave de todo eso es que eran más porfiristas que Don Porfirio pero absolutamente o sea, realmente ellos en algún momento dado de la revolución le habían dicho negocia con Porfirio nosotros intervenimos mediamos con él para que te perdonen la vida para que puedas salir del país Gustavo se jalaba los pelos valga la expresión de enojo de coraje de por qué le permitía a Madero a su primo y a su tío meterse en los asuntos de la revolución y entonces lo que hace es enemistar al gabinete porque ellos dos eran los porfiristas las mejores carteras las más importantes pero en todos los demás estaban elementos revolucionarios entonces difícilmente podían llegar a un acuerdo y de hecho los diputados del bloque renovador que era el bloque que encabezaba Gustavo Madero en la cámara en enero de 1913 van a ver a Madero al castillo de Chapultepec para decirle que literalmente la revolución va a su ruina y Madero fue incapaz de escuchar a su hermano ahí en términos políticos e incapaz de escuchar a otros diputados importantes y personajes como Juan Sánchez Ascona o Félix Palavichini o incluso Vasconcelos que le decían señor presidente tiene que mover a su tío y a su primo y no lo hizo y entonces el gabinete se paralizó y Madero no pudo echar a andar una serie de reformas que quizá habrían cambiado y habrían tranquilizado los ánimos esos son los pecados de la clase política sufrimiento nadie podía imaginar su dolor su propia vida perdió sentido frente a la tragedia llevó el sufrimiento de su corazón hacia el extremo de su propia resistencia traspasó el umbral y se postró frente al cadáver de su esposo se había enterado de su muerte por los periódicos de esa mañana del 23 de febrero fue el momento más doloroso de su vida los sollozos que invadieron la casa donde aguardaba noticias alentadoras no salieron de su cuerpo brotaron de lo más profundo de su alma Ángela Madero su cuñada trató de darle consuelo pero al final las dos amigas abandonaron a la tristeza y juntas compartieron el melancólico llanto nadie está preparado para enfrentar los caprichosos designios de la muerte cielo mío ten fe en la providencia recuerda que no hay quien muera en la víspera escribió Madero años atrás cuando se disponía a tomar el mando de la revolución en 1910 en aquellos días Sara quiso creerle y la fortuna le sonrió tres años después las palabras perdieron su significado fe providencia elegido destino deber misión eran vocablos vacíos cuyo único sentido lo otorgaba la muerte de su marido en ese instante desde la confirmación de la noticia allegados a la familia Madero acudieron a la casa donde se hallaba Sara su hermano Macario Pérez tuvo la serenidad y lucidez necesarias para tomar decisiones importantes la primera de ellas parecía desafiar a los asesinos de Madero irían a la penitenciaría del distrito federal a reclamar el cuerpo del expresidente en un momento de dolorosa calma la vida tomó fuerzas y junto con sus familiares más cercanos se dirigió al palacio negro de Lecumberri en el trayecto a la prisión nadie abrió la boca el silencio era poco menos que sepulcral doña Sara se veía pensativa por algunos minutos se perdió en sus recuerdos y escuchó de nuevo las palabras que en decenas de cartas le escribiera a su amado Panchito y decía así Panchito debemos tener fe en la providencia que es la que determina el curso de los acontecimientos tú sabes muy bien que por lo que a mí toca no temo a la muerte pero en todos tiempos he considerado lo que eso te haría sufrir por eso no cometeré la imprudencia de exponerme totalmente pues no trato de buscar una muerte gloriosa yo sabré cumplir con mi deber que es salvar a la patria ahí termina la carta que le escribió años antes Madero quizá en medio de su tristeza y sólo por un instante Sara reprochó a la patria la muerte de su esposo las campanas de catedral sacaron de su mutismo a los ocupantes del automóvil el reloj el reloj marcaba las 9 de la mañana el día se vislumbraba eterno el auto detuvo su marcha frente a las puertas de la penitenciaría y de él descendieron Francisco Madero padre su hija Mercedes y doña Sara doña Sara como me refiero a ella aquí es simplemente por una es una forma respetuosa pero tenía 39 años Madero tenía 39 años iba a cumplir 40 o sea yo ya le sobreviví tengo 43 ya le sobreviví 4 años a Madero y empezamos a hacer ese análisis Zapata iba a cumplir 40 el año en que lo asesinaron y Villa iba a cumplir 45 y Felipe Ángeles lo fusilaron de 50 y Obregón de 48 lo asesinaron es decir realmente la revolución acabó con una generación de hombres que no llegaron a ver los 50 desde luego Carranza muere en los 60 altos me parece pero pues obviamente porque era parte de otra generación pero de ahí para el real como se diría todos no llegan a los 40 o apenas los pasan sin explicación de por medio la guardia del batallón de Zapadores detuvo el paso de los deudos y en un arrebato de ira la viuda de Madero increpó a los soldados en cuyo rostro se leía la palabra traición el oficial a cargo explicó que no podía permitir el acceso a nadie a menos que obtuvieran un permiso de la comandancia militar paradójicamente el general que debía extenderlo era Aureliano Blanquet quien había aprendido a Madero luego de traicionarlo en su hoja de méritos y servicios tenía el no muy glorioso honor de haber dado el tiro de gracia a Maximiliano en 1867 ese es un rumor muy interesante porque ocurría desde esa época de hecho Vasconcelos lo retoma en sus memorias pero según los biógrafos de Blanquet él nunca se encargó de negarlo cuando decían que él había dado el tiro de gracia a Maximiliano simplemente no decía que no la familia Madero no podía darse el lujo de confiar en los hombres de Huerta y menos cuando Gustavo y Francisco habían caído muertos bajo sus balas la facilidad con que fue extendido el permiso para ver el cadáver del expresidente sembró la duda de acuerdo con el documento doña Sara podría ver los restos de su esposo bajo la condición de presentarse en la penitenciaría no antes ni después de las 2 de la tarde y completamente sola esa era la condición que le puso Blanquet olía a huertismo Manuel Pérez Romero otro de los hermanos de Sara la persuadió de no asistir mientras gestionaban un permiso incondicional con alguna otra autoridad del gobierno los temores estaban bien fundamentados cerca de las 3 de la tarde un pasquín anunció la macabra noticia la señora Madero se suicidó frente al cuerpo de su esposo mártir semejante información fue desmentida de inmediato pero las sospechas de que prepararan algo en contra de Sara y el resto de la familia Madero estaban confirmadas sin prestar mucha atención a lo sucedido y ante la imposibilidad de ver el cuerpo de su marido Sara regresó a casa abatida desconsolada Manuel Márquez Sterling el embajador de Cuba en México y amigo de la familia Madero describió tiempo después la desgarradora escena dice Márquez Sterling la presidenta regresa viuda lleva el manto negro y arrasados de lágrimas los ojos no puede explicar lo que le pasa y es tal su angustia y tan extraordinario el espanto de su alma que habla y de pronto calla y se estremece nos mira y tiembla con temblor de todo su cuerpo y tan intenso que sacude los cristales y el mobiliario y los adornos de la pared es el pesar que la levanta en un suspiro y la deja caer en un lamento y llora entonces tierna como ahogados en el llanto sus sentidos y cubre con el húmedo pañuelo de su rostro desencajado y solloza esta queja esta orden esta súplica quiero ver a mi marido que me entregue en su cadáver quiero llevarlo a su tierra de San Pedro donde nadie lo traicionaba y darle sepultura con mis propias manos y vivir sola junto a su tumba quiero su cadáver es mío me pertenece nadie puede disputármelo los pecados de Madero lo que parecería cierta ingenuidad y es algo que hemos escuchado a últimas fechas en muchos sentidos es la idea de que Madero era un ingenuo era un ingenuo ¿por qué? porque finalmente no escucha porque finalmente lo habían acompañado en cierto modo los espíritus desde tiempo atrás porque confiaba en los otros o medía a todos con el mismo rasero como él él se comportaría honestamente pensaba que todos se comportarían del mismo modo pero desde luego yo creo que la principal crítica que podríamos hacer en una lectura distinta en este centenario es que Madero más que humilde era muy soberbio y creo que los elementos de soberbia anuncian exactamente cómo va caminando hacia la tragedia por ejemplo una frase están los sublevados en la ciudadela son los días de la escena trágica que por cierto hay que considerar por qué si son 15 días todo el asunto desde el levantamiento hasta la muerte de Madero por qué se llama de escena trágica porque son nada más los 10 días desde ese 9 de febrero que inicia el cuartelazo hasta el 18 de febrero que es cuando Huerta traiciona y aprenden a Madero y por cierto también hay que decirlo también es como Vox Populi creer que Huerta traicionó a Madero desde el principio y es falso Huerta fue tan inteligente y hábil que en un momento dado de la escena trágica tenía en una mano a Madero y su seguridad y en otra mano a los sublevados acorralados en la ciudadela él simplemente tenía que decidir a qué bando se iba y eso es lo que iba y ese era el éxito que iba a tener al final como sabemos empieza a negociar con los sublevados y el resto es historia soberbia porque Madero dice tenemos que triunfar porque representamos el bien y un político práctico no dice a ver tenemos que triunfar porque tenemos a los mejores soldados que hay que mandar a sacar a esos malditos sublevados pero esta idea de no escuchar no prestar atención a las voces de gente que lo quería de sus amigos parece ser que entonces Madero se va perdiendo él en esta soberbia entre intelectual y mística por eso yo insisto creo que quizá lo más grave ya en una crítica general hacia Madero es el misticismo y es el misticismo llevado a la política porque él y lo sabemos por los escritos espiritistas se sentía y se creía porque así lo expone en una de sus cartas elegido por la providencia y si la providencia está contigo pues nadie me puede derrotar simplemente como un dato curioso exactamente un levantamiento similar al que Madero había vivido o el que estaba viviendo en ese 1913 lo había padecido Benito Juárez en 1871 se levantan unos rebeldes se atrinchan en la Ciudadela y ¿qué hace Juárez? manda al general a la torre y me lo saque inmediatamente después de 4 o 5 horas de cañonazos entran y fusilan a todos los de adentro pero ese era un hombre práctico Benito Juárez totalmente una manera distinta de gobernar y Madero no Madero empieza eran 400 hombres dice por ahí Vasconcelos en sus memorias es increíble que 400 hombres tengan en jaque a toda la nación y pasaba un día y pasaba otro y total que cañonazos por todos lados la ciudad destruida y era increíble que no pudieran tomar la Ciudadela con 400 hombres adentro sí hay que decirlo la Ciudadela tenía un depósito de armas importante pero los podían haber sacado a punta de cañonazos error de Madero entre los pecados es muy respetuoso de la ley sí creo que eso es algo que hay que agradecerle y eso es algo que tendríamos que estar esperando siempre de los gobernantes en cualquier cargo público ese respeto a la ley y a las instituciones en lo que sí creía Madero pero el problema es que en ese respeto a la ley cometió un error cuando se levanta Félix Díaz y Bernardo Reyes ambos por separado son juzgados y sentenciados a muerte Madero les conmuta la pena más bien se las cambia o les permuta la pena por cárcel y no felices con eso Madero los manda a traer a la Ciudad de México y entonces pone a uno en Santiago Tlatelol con Bernardo Reyes y al otro en la cárcel de Belén Félix Díaz es decir tienes a tus dos principales enemigos y no tanto por la capacidad militar por ejemplo de Félix Díaz sino por los partidarios que resguardaba a su alrededor y desde luego una figura tan importante como Bernardo Reyes era el otro y te los traes a la Ciudad de México pues fue el caldo perfecto van a la visita le llevan un pastelito y empiezan ¿a qué? a conspirar cuando la ley lo asistía para fusilarlos y bueno ahí es donde el gobernante tiene que tomar decisiones quizás si es demasiado bárbaro para Madero pero eso hubiera acabado cuando menos con dos focos y además asistido en la ley ¿por qué? porque se habían levantado contra el gobierno legalmente establecido si es una pena la pena de muerte es una barbarie sí pero en ese caso podía haberlo hecho con la ley en la mano otro error increíble Madero pegado a Pino Suárez toda la decena trágica presidencia meses yo no dudo que hasta hayan ido juntos al baño desde el 9 de febrero está Pino Suárez con Madero la primera situación en una situación de emergencia la primera medida es vicepresidente vete vete a Yucatán vete a Matamoros vete a Cuernavaca a donde sea pero no estés junto a mí porque exactamente ¿qué sucede? si renuncia a Madero lo asesinan entonces quien toma el poder constitucional ilegalmente es Pino Suárez y eso hubiera deslegitimado cualquier otro tipo de acción de huerta quizás ni siquiera hubiera tomado el poder y no juntitos sí que bueno que sean amigos que bueno que se hubieran entregado durante toda la campaña desde 1909 y eran grandes amigos carnales pero de qué sirve ya en la situación de peligro político de la nación del destino del país pues obviamente caso de error pues los matan juntos ya no hay presidente y entonces sube las curaín como lo veremos en un rato errores es que quizá en ese momento no pesaban tanto recuerden que el 9 de febrero hieren a Lauro Villar que es el que defiende el palacio nacional y que era el comandante general de la plaza es decir Lauro Villar tenía que defender a la plaza y al presidente lo hieren y el nombramiento es sobre huerta pero quizá por ejemplo y esa misma noche del 9 de febrero ya después de haber nombrado a huerta como el comandante general de la plaza en sustitución de villar el propio Madero va por Felipe Ángeles a Cuernavaca y ahí en vez de actuar como presidente ahí si escucha increíblemente Madero siendo presidente pudo haber nombrado a Felipe Ángeles por encima de huerta aunque huerta tenía un grado mayor huerta era general de división en ese momento de 1913 y Felipe Ángeles era general de brigada una jerarquía menor pero siendo el presidente soy el presidente y quiero que Felipe Ángeles coordine toda la defensa de la plaza y no lo hizo no obstante que sabía o al menos todo el mundo sabía que huerta andaba por ahí ya traicionando en alguna borrachera de esas que les gustaban había dicho que él con dos mil hombres podía liquidar a Madero y establecerse como presidente dicen que durante el régimen y es solo una broma durante el régimen era tan alcohólico y le gustaba tanto el coñac que decía que el único extranjero que soportaba huerta durante su régimen era Martel no impone no impone a a huerta y digo perdón no impone a Felipe Ángeles y obviamente se entrega a a las manos de Victoria de la Huerta y quizá el más grave de los errores ya propiamente de Madero en esos días es esa noche del 17 de febrero está a punto de cumplirse el 18 los 10 días de combates Gustavo que era muy hábil que además lo había acompañado en la campaña que le había dado dinero para la revolución 600 mil dólares que había fundado un periódico que era diputado era verdaderamente el hombre del colmillo político de los dos Madero él ya no confiaba desde luego nada en Victoriano Huerta y le pone una espía durante esos días y ese espía se da cuenta perfectamente que Huerta se está reuniendo con Félix Díaz imagínense lo tienen sitiado y el general Díaz se puede salir de la ciudadela muy tranquilo y muy campante para echarse un cafecito en el globo alguna vez lo dije aquí cuando presentamos el documental del espiritismo habría que hacer una un mitin frente al globo porque ahí se fragó la traición contra Madero y ahí se reunían entonces el espía de Gustavo Madero se da cuenta de esa reunión va y le dice a Gustavo oiga don Gustavo están en arreglos y el propio Gustavo Madero la noche del 17 de febrero ahí en Palacio Nacional porque ahí tenía su cuartel Huerta él Gustavo pistola en mano va y aprende a Huerta y se lo lleva a ver a su hermano y llega con su hermano no sé si le diría señor presidente hermano Pancho como sea te traigo a Huerta tenemos las pruebas lo seguimos se reunió con Félix Díaz nos va a traicionar por eso no cae la Ciudadela por eso a tus mejores hombres los manda por las calles donde sabe que están las ametralladoras felicistas y entonces con las pruebas en la mano Gustavo su hermano del alma con el que había compartido los insabores de la vida y las alegrías y había viajado viajaron juntos de jóvenes a Estados Unidos a estudiar y a Europa y a Versallos o sea realmente era alguien de absoluta confianza y le da la palabra a Victoriano Huerta y entonces Victoriano Huerta según cuenta Nemesio García Naranjo saca incluso su medalla de la Virgen de Guadalupe y Nemesio anduvo con el general Huerta como colaborador y se le inca y señor presidente yo le juro que soy el más leal de todos sus hombres soy el hombre que puede restablecer el Estado y yo le prometo que si me da 24 horas bueno fueron más fueron como 72 desde ese momento pero le dijo deme usted oportunidad mañana mismo comando el asalto a la Ciudadela y Madero regaña a Gustavo eres un atravilario como siempre te arrancas dame la pistola de Huerta y entonces le da la pistola de Huerta y le dice señor general Huerta tiene usted 24 horas para demostrarme su lealtad y en esas 24 horas Blanquette aprende a Madero y a Pino Suárez en el Palacio Nacional en el restaurante Gambrinos que estaba en lo que hoy es la calle de Francisco y Madero me parece que con Gante o un poquito más hacia Isabela Católica ahí aprende a Gustavo y a Felipe Ángeles lo manda a llamar con alguna cosa de darle órdenes y también lo aprende y los confinan en la Intendencia del Palacio Nacional y a Gustavo se lo llevan al gran sacrificio humano de esa madrugada del 19 de febrero donde lo asesinan brutalmente ahí en la Ciudadela los pecados de Madero sangre de mártires el sarape era de color gris el celador lo extendió sobre la tierra junto al automóvil Protos en uno de los patios de la penitenciaría otro guardia abrió la puerta y a pesar de la oscuridad pudo observar los dos cuerpos inertes encima de Pino Suárez se divisaba el cadáver ensangrentado de Madero los asesinos habían limpiado la sangre de sus manos con las fundas de los asientos del automóvil claramente se apreciaban sus huellas ante la luz emitida por la lámpara de aceite utilizada para facilitar el movimiento de los cuerpos la siguiente escena fue macabra varios individuos cuyo anonimato guardó la historia sacaron el cadáver de Madero y lo colocaron sobre el sarape gris que pronto se ennegreció procedieron de la misma forma con el de Pino Suárez pero le rompieron las piernas para que entrase en la improvisada tumba no había más tiempo cavaron dos fosas que no alcanzaban ni siquiera el metro de profundidad y ambos cadáveres quedaron sepultados casi al ras del suelo el sarape fue incinerado cuando el último puño de tierra cayó sobre las fosas el coronel Ballesteros director de la penitenciaría se comunicó por teléfono a Palacio Nacional donde se encontraba Victoriano Huerta en espera de noticias todo ha terminado fueron las únicas palabras que alcanzó a escuchar el chacal antes de enfurecer apenas pudo contener su ira al enterarse de que el director de la prisión había autorizado la inhumación clandestina dentro de la propia penitenciaría Huerta exigió de inmediato la exhumación de los cuerpos y cito había necesidad de que las autoridades dieran fe de los hechos la legalidad huertista y era imprescindible que se les practicara la autopsia para guardar las formas legales una vez exhumados los restos de Madero y Pino Suárez fueron arrastrados hasta la enfermería del penal y colocados en sus respectivas planchas las ropas estaban llenas de tierra lodosa así como las cabezas las manos la cara según la descripción del periódico la vestimenta del expresidente no presentaba ningún orificio de bala pero estaba manchada de sangre por la espalda a causa de la hemorragia provocada por las heridas de la cabeza el lavado de los cuerpos fue minucioso y se llevó un par de horas no quedó rastro alguno de sangre cerca del amanecer los cadáveres fueron trasladados al anfiteatro y los doctores efectuaron las autopsias Madero presentaba dos orificios de bala en la cabeza Pino Suárez 13 en distintas partes del cuerpo y dice la prensa persona que por el carácter que tiene en la penitenciaría ha podido ver los cadáveres decía que en el rostro de don Francisco había quedado un gesto de suprema energía en lo que respecta al del señor Pino Suárez podía verse el sello tremendo que deja una agonía violenta doloroso encuentro cada segundo era un siglo de dolor habían transcurrido tan solo 13 días desde aquel 9 de febrero fecha en que inició la escena trágica aquel domingo por la mañana fue la última vez que Sara vio con vida a su esposo cuando el presidente fue notificado que una parte del ejército había fracasado al intentar apoderarse del palacio nacional ordenó que se alistara su montura que por cierto es increíble el caballo de Madero se llamaba Destinado y entonces monta a Destinado y es el que lo va a llevar por lo que conocemos como la marcha de la lealtad pero también lo increíble de la historia es que Galloso no quiso obviamente ya la familia Madero había huido salvo el papá y la esposa pero Galloso no quiso prestar los servicios funerarios si no pagaban por anticipado entonces tuvieron que vender a Destinado prácticamente rematarlo para tener dinero y entonces pagar los servicios funerarios sin mucho tiempo ese 9 de febrero Madero dirigió una última mirada a su esposa y la abrazó pidiéndole que tuviera fe en las puertas del majestuoso Castillo de Chapultepec el presidente subió a su caballo algún partidario le entregó la bandera a uno de sus ayudantes si ustedes se fijan fue Gorman quien nos cambió la historia o la reescribió porque parece que Madero trae la bandera y en el caballo pero no si uno mira con detenimiento las fotos se da cuenta que en una rienda perdón en una mano lleva la rienda y en la lota lleva el sombrero y la bandera va un poquito atrás pero bueno son simplemente detalles de este preciosismo que a veces tenemos los historiadores no cargaba Madero la bandera algún partidario le entregó la bandera a uno de sus ayudantes y rodeado por una escolta de cadetes del colegio militar algunos miembros de su gobierno y amigos que no dejaban de gritar viva Madero emprendió la marcha al Zócalo sin saberlo al despedirse de su esposa había mediado entre ellos fatalmente la eternidad si bien la intervención de los embajadores de Japón y Cuba había sido insuficiente para que Huerta respetara la vida del presidente derrocado una nueva mediación abrió las puertas de Lecumberri a la familia Madero por la tarde del 23 de febrero de 1913 cuando la noticia se conocía en las principales ciudades del país la viuda regresó al penal sin temer por su vida en cuanto cruzó la entrada principal de la penitenciaría la respiración de Sara se tornó extremadamente agitada conforme se internaba por los pasillos de la prisión la excitación aumentaba de sus ojos no podían brotar más lágrimas antes de dar el paso definitivo respiró profundamente y haciendo un esfuerzo supremo dejó de temblar caminó con firmeza hacia la enfermería y observó por fin frente a ella el cadáver de su marido parada a los pies del cadáver doña Sara contempló durante algunos minutos los restos de su querido Francisco su cuerpo estaba y cito absolutamente vendado con tiras de sábana burda de tela infamante en uno de los costados se podía apreciar un humillante sello de tinta que decía penitenciaría del distrito federal número sin mayores explicaciones las autoridades se negaron a aceptar las ropas que había enviado la viuda para amortajar el cadáver y decidieron vestirlo con los harapos utilizados comúnmente para enterrar a los criminales castigados por la ley la viuda no prestó atención a la amortaja su mirada se posó de inmediato sobre el rostro de madero no mostraba gesto alguno de dolor o sufrimiento tan solo tenía una herida en la frente y un golpe en la nariz provocadas provocados en el instante en que su cuerpo sin vida golpeó contra la tierra parecía dormir profundamente lleno de tranquilidad la paz lo iluminaba podías decirse que verdaderamente dormía el sueño de los justos Sarita lo miró con toda la ternura de su corazón y con la devoción de su gran amor se despidió para siempre lenta muy lentamente acercó sus labios y con suavidad depositó un último beso en el lado de su amado Panchito te aseguro cielo mío había escrito madero años atrás que muy pronto terminará esta situación y podrás disfrutar de esa dicha sin mezcla alguna que crees que no encontrarás nunca ya has tenido tus temporadas felices pero te aseguro que después de esa ruda prueba por la que pasamos días llenos de aventura nos esperan sin nubes que turben nuestra felicidad y en silencio como un fantasma Sara se retiró de aquel lugar la decena trágica además propiamente del asunto militar los cañonazos las traiciones y demás nos arrojan otra de las páginas vergonzosas terriblemente vergonzosas de la historia mexicana que fueron los 45 minutos en la presidencia de Pedro Lascurain hace un par de años hubo alguna obra dedicada a Pedro Lascurain que increíblemente duraba más de lo que duró su gobierno la obra duraba dos horas su gobierno duró 45 minutos pero además en este afán donde a mucha digamos nuestra cultura política nos ha llevado generalmente a menospreciar la ley pero en momentos como este se trata de acercarse a la ley y entonces esos 45 minutos hicieron que Victoriano Huerta tomara el poder por la vía absolutamente legal impecable ¿cómo fue esto? bueno era el 19 de febrero si no había presidente y vicepresidente el siguiente de acuerdo al mandato de ley en ocupar la presidencia sería el secretario de Relaciones Exteriores el secretario era Pedro Lascurain están presos Madero y Pino Suárez en la intendencia seguramente Huerta habla con Lascurain para decirle oiga pues tiene que hacer lo que sea para que renuncien y hagamos la transmisión de poderes me imagino que también lo amenazó porque el gran pecado de Lascurain es llegar con Madero ese 19 de febrero ya se sabía en todos lados que había habido una carnicería brutal en la ciudadela con el hermano de Madero con Gustavo pero así lo habían vejado el cadáver con la bayoneta le sacaron el ojo bueno no, no una cosa verdaderamente de esas escalofriantes que desgraciadamente lo hemos visto repetirse ahora en los últimos tiempos cuando parecía cosa de los tiempos de la revolución pero es uno de los peores crímenes de la historia Lascurain sabe que ha asesinado a Gustavo y llega con Madero y le dice pues mire Huerta dice que si firma la renuncia nosotros podemos garantizar su seguridad para que se vaya a Veracruz y de ahí se lo lleven a Cuba porque el embajador había proporcionado asilo político pero en ningún momento de ese 19 Lascurain le dice a Madero asesinaron a su hermano de haberlo sabido y el hubiera no existe en la historia pero yo casi podría decirlo y quizá podríamos hacer una sesión espiritista para preguntarle a Madero Madero no hubiera renunciado a la presidencia y él creyendo que firmando la renuncia de él y firmando Pinozuela es la propia salvaguardaban la seguridad de sus vidas y de sus familias y entonces es así como Madero ese 19 de febrero acepta renunciar le da las renuncias a Lascurain Lascurain que actúa como Correveidile va al Congreso y el Congreso que además es la 26 legislatura de la que también se ha hablado mucho muy heroica sí muy heroica después pero en ese momento se comportó con una cobardía la votación fue económica no fue haber diputado por diputado no sabemos quién votó a favor y quién en contra si no es típico votación económica se alza la mano ah bueno la mayoría dice que sí a la renuncia nadie dijo oigan pues esto es un insulto ahí está el presidente que venga a ver aquí a la tribuna personalmente a renunciar o no déjenos escucharlo nadie todo mundo calladito y entonces el Congreso ya cuando acepta las renuncias de Madero y Pino Suárez elige por mandato de ley a Pedro Lascurain como presidente y Pedro Lascurain lo único que hace es protestar como presidente y el único acto de gobierno es nombrar secretario de gobernación a Victoriano Huerta y el siguiente secretario en el escalafón del poder si llegaba a faltar presidente vicepresidente y secretario de relaciones exteriores era el secretario de gobernación una vez que Lascurain nombra a Victoriano Huerta secretario de gobernación renuncia y entonces asciende al poder legalmente Victoriano Huerta así es como toma el poder ahora que había negociado Victoriano Huerta valga de la expresión Victoriano Huerta se chamaqueó a todos a Madero a Pino Suárez Ángeles a todos ellos pero también a Félix Díaz y a Mondragón y a los sublevados ¿por qué? porque recuerden que un día antes se firma el famoso pacto de la embajada donde el alcohólico también embajador Henry Lane Wilson que detestaba a Madero personalmente o sea era una cuestión no era de gobierno y yo sostengo que el gobierno de Estados Unidos no intervino en la caída de Madero fue el embajador por sus pistolas porque incluso ya había cambiado la administración en Estados Unidos del republicano Taft ya había subido al poder el demócrata Woodrow Wilson y se venía bien con un régimen democrático como el de Madero de hecho Madero ya había pedido que retiraran a Henry Lane Wilson de la embajada entonces presta su casa la casa de la embajada para firmar el pacto de la embajada ¿qué decía este pacto? Huerta asumía la presidencia interinamente y convocaría elecciones para el mes de octubre Huerta firma feliz porque la idea es que quien subiera el poder en octubre fuera Félix Díaz pero entonces Huerta con su colmillo bien retorcido si firma ahí perfecto y en los días meses siguientes disuelve al Congreso cancela las elecciones y manda de embajador a China valga la expresión aquí sí a China aunque no fue a China pero lo mandó muy lejos a Félix Díaz y se quedó con el poder hasta que termine la revolución pero impecablemente Huerta legalmente llegó hacia la presidencia sí con la coacción sí con las amenazas sí pero el procedimiento legal fue impecable a partir del 19 de febrero del 13 Victoriano Huerta era ya el presidente de México eterna sepultura al enterarse del crimen el pueblo reaccionó con devoción no con violencia pocas horas después de su muerte la sangre de Madero era ya una reliquia ninguna autoridad consideró conveniente vigilar el lugar donde cayó muerto el expresidente y la gente se apresuró a recoger las piedras ensangrentadas que daban testimonio del martirio conforme avanzaba la mañana del 23 de febrero la gente se reunió en torno al lugar de los asesinatos se alcanzaban a escuchar plegarias y lamentos la gente lloraba con piedras y ladrillos las mujeres levantaron dos montículos que fueron coronados con cruces una y cito al periódico una hormada con alambres la segunda con ramas de árbol que parecían cortadas la víspera o muy de madrugada la extraña devoción del pueblo por la muerte convirtió a Madero en un mártir en un bastión moral en una reliquia cívica las dos balas que acabaron con su vida estaban cargadas de inmortalidad sin lugar a dudas en la conciencia popular don Francisco merecía la santificación y la muerte lo había santificado semanas más tarde la devoción cambiaría de rostro se tornaría en violencia revolucionaria Madero perdonado era inútil para sí mismo y para su patria escribió José Vasconcelos en sus memorias que perfecto mito le daría a la historia si con su muerte vilipendiaba a los traidores si su sacrificio provocaba la vindicta nacional Madero asesinado sería una bandera de la regeneración patria hay ocasiones en que el interés de la masa reclama la sangre la sangre del justo para limpiarse las pústulas cada calvario desnuda la iniquidad del fariseo para remover a las multitudes era preciso que se consumase la maldad sin nombre lo peor que podía ocurrir era un perdón otorgado por los usurpadores el lunes 24 de febrero más de 2 mil personas se congregaron frente a la penitenciaría de Lecumberri querían acompañar a don Panchito a su última morada ayudar a cargar el féretro elevar una plegaria poco antes de las 10 y media de la mañana llegó la carroza fúnebre de la agencia Tepeyac que controlaba Galloso iniciaba así el último acto en un y cito elegante ataúd forrado de seda y con agarraderas de plata hasta ahí la cita fueron sacados los restos del expresidente al verlo salir la multitud no pudo contenerse no lo intentó siquiera como una sola las 2 mil gargantas arrojaron un grito reivindicador un grito de dolor y rabia que se escuchó hasta el último rincón de la patria ¡Viva Madero! un destacamento de gendarmes de la policía montada comentaba la nota del país del 25 de febrero de 1913 que se encontraba en las cercanías temiendo que se registraran desórdenes cargó sobre los escandalosos que inmediatamente echaron mano de las piedras que arrojaron sobre los guardianes del orden en vista de esto se ordenó una nueva carga de sablazos que bastó para que los manifestantes se retiraran tomando diversas direcciones la carroza se abrió paso entre la gente y tomó rumbo al panteón francés de la piedad el pueblo se había volcado a las calles para mostrar su indignación te faltaba morir así esto es tu apoteosis se leía en una de las coronas que acompañaban al cortejo Dios tenga piedad de los traidores decía otra en el cementerio esperaba la familia Madero casi ninguno de los viejos maderistas pudo presentarse al entierro se encontraban escondidos o huyendo de la represión huertista varios policías vigilaban la escena tenían órdenes estrictas de dar sepultura inmediata si se pretendía abrir la caja para hacer alguna investigación haciendo caso omiso de la advertencia doña Sara se quitó un crucifijo que colgaba de su cuello lo besó y pidió que se abriera el féretro aprovechado un descuido de la policía el coronel Rubén Morales ayudante personal de Madero durante la decena trágica abrió el ataúd y colocó el crucifijo sobre el pecho de don Francisco no sin antes percatarse de que el cadáver aún presentaba las ropas de reo con que fuera vestido luego de la autopsia el desenlace estaba próximo Sarita envió al coronel Morales a buscar a su director espiritual y viejo confesor deseaba que el padre Ángel Genda hombre de rara virtud según palabras de Madero diera la última bendición a su esposo era el mismo sacerdote que 10 años antes el 26 de enero de 1903 los había unido en matrimonio para mala fortuna de doña Sara no fue posible hallarlo en su lugar un sacerdote español de la iglesia del sagrado corazón celebró la misa de cuerpo presente el féretro comenzó a descender en cuestión de minutos estaría cubierto por completo los rostros mostraban una infinita tristeza la vida volvió a llorar y con sus lágrimas mojó la tierra que ya cobijaba a su esposo terminado el doloroso entierro la gente se retiró y con la última luz del día el cuerpo se convirtió en polvo ¿qué nos deja después de esto además el espiritismo en Madero? hay quienes se preguntan oye pero si hablaba con los espíritus ¿por qué los espíritus no le dijeron de Victoriano Huerta? ¿por qué no le advirtieron que era Blanquete el que lo estaba esperando ese 18 de febrero abajo en el patio principal del Palacio Nacional? ¿por qué no le dijeron todavía a la noche cuando asesinaron a su hermano que lo habían asesinado? y lo que pasa es que el espiritismo realmente se reduce y si ustedes leen las comunicaciones espiritistas se pueden dar cuenta de que realmente no dicen nada del otro mundo es decir los espíritus no le dicen a Madero oye pues mira fíjate que San Pedro si tiene su barba larga y las llaves y los ángeles y los querubines están ahí eran simplemente órdenes de corte moral ético levántate temprano haz la caridad no vayas a los burdeles le dicen los espíritus no juegues pool no apuestes acuéstate temprano procura el amor al prójimo y por otro lado las cívicas estudia historia entérate con la prensa escribe tu libro pero realmente no hay nada del otro mundo valga la expresión y de hecho la última comunicación espiritista que hemos podido encontrar después de una larga investigación es de 1908 de 1908 hasta el 13 no hemos podido hallar una sola comunicación espiritista entonces ese espiritismo realmente desaparece al menos en términos de papeles escritos como habían sido las comunicaciones pero era algo común es decir hoy quizás si yo vengo y les digo soy espiritista me tiran de aloco en aquel tiempo era muy común que la gente o sea hubo un congreso espiritista en 1908 con 2 mil participantes o sea es mucho desde luego siempre la población fue 98% católica pero que 2 mil mexicanos de la ciudad de México fueran espiritistas o que él publicara sus artículos su manual espíritu y demás no es una cuestión simplemente anecdótica yo insisto creo que la peor parte de Madero fue convertirse en un político místico porque eso lo llevó a un grado de soberbia del que no pudo recuperarse y lo vemos con sus errores pero es muy curioso matan a Madero y lo que sucede en los siguientes días en el ámbito espiritista también es muy relevante en vísperas de cumplirse un mes de la muerte de Madero la gente los espiritistas se reunían en la cuarta calle de Lucerna en la colonia Juárez en la casa de una médium que se llamaba Josefina O'Brien está documentado de hecho afortunadamente aquí tenemos en el centro de estudios tenemos y ese es un documento que me proporcionó mi querida Josefina Moguel y es increíble son algunas minutas de las sesiones espiritistas que se realizaban ahí en esa cuarta calle de Lucerna en la casa de Josefina O'Brien total que casi un mes después hay una sesión espiritista y de pronto se aparece Sor Juana Inés de la Cruz bueno, no se aparece como fantasma pero al menos el espíritu que está dictando según el protocolo y según la minuta de esa reunión es el de Sor Juana Inés de la Cruz y dicta un poema que se llama Al hermano Francisco I. Madero este es el poema y el documento está aquí en el centro para que no me dejan mentir Josefina ese es un rastro de esa sesión espiritista que sucedió y dice así el poema de Sor Juana Inés de la Cruz o el espíritu de Sor Juana 296 años después de fallecida verán que había perdido un poco el toque la métrica y todo eso dice así radiosas se elevan las almas que llevan en su amor a la fe tranquilas tramontan se alejan serenas y solo en su brillo os dejan aquí su brillo es el recuerdo esa luz que no puede extinguirse que en vuestras almas lleváis los que adoran lo que es la justicia los que saben lo que es la verdad ese es el poema que dicta en esa sesión espiritista Sor Juana Inés de la Cruz otro dato también que está aquí perfectamente documentado de hecho en el fondo Federico González Garza porque el hermano de Federico que era uno de los maderistas importantes Armando era más joven y se queda en la Ciudad de México y era espiritista y entonces él le está contando pues si nos reunimos a la sesión espiritista y se apareció fulanito y menganito y nos dictan pero empezó a correr un rumor de que el domingo 27 de marzo de 1913 que por cierto era domingo de resurrección en los círculos espiritistas se había dado la noticia de que Madero iba a resucitar y entonces obviamente todos estos rumores e insisto está documentado llegaron hasta Victoriano Huerta obviamente Huerta no creía que fuera a resucitar como Cristo y que el cuerpo incorrupto se levantara y saliera de su tumba pero lo que sí hizo para evitar que en un momento dado se robaran el cadáver y dijeran resucitó fue mandar un piquete de soldados para que rodearan el panteón y que no hubiera nada de que a Chuchita la bolsearon total que terminó el 27 domingo de resurrección y no pasó absolutamente nada sin embargo es curioso porque un día antes si había pasado todo Madero había resucitado al grito de la revolución constitucionalista que inició el 26 de marzo encabezada por Venustiano Carranza el perdón el año de 1920 cerró también y solamente es una cuestión anecdótica el círculo de la biografía espiritista de Madero si la podemos llamar así una noche de finales de febrero su espíritu se manifestó por última vez decidió presentarse ante uno de los precursores de la cruzada democrática en 1909 un maderista de la primera generación con quien había fundado el partido antireleccionista su nombre Roque Estrada Roque Estrada publica un libro que se llama Psicohistorias y narra el episodio al menos que yo tengo documentado como la última vez que se apareció Madero y dice así Roque Estrada en México en la noche del sábado 28 al domingo 29 de febrero escribió llegué a casa a las 11 y me acosté como 15 minutos después pronto me dormí al cabo de una hora aproximadamente desperté con un acceso de tos el sueño me abandonó por completo sentí la fuerte irritación propia del insomnio y me desesperaba por no poder reconciliarlo sin percibir transición alguna noté completamente tranquilo todo mi cuerpo vi al señor Francisco I. Madero presidente de la república asesinado en la escena trágica de 1913 sentado con chaquet con jaquet negro los brazos sueltos la mirada tan baja que parecía con los ojos cerrados y completamente inmóvil sentí una gran fuerza de afecto que me empujaba hacia Madero como nunca la he sentido por nadie en intensidad y calidad me postré ante él con mi frente sobre su pecho y mis manos sobre la parte de su busto a la altura de mis carrillos con mi frente y mis manos percibí el contacto material pues tuve la sensación clara del casimir áspero y con pelo Madero persistía en su inmovilidad en tal actitud recorrió todo mi cuerpo un fuerte calofrío recordé que un amigo teósofo me había dicho en alguna ocasión que el astral se manifestaba con una impresión fría y me dio gusto porque pensé que aquella era una manifestación de ultratumba pero inmediatamente ese gusto se trocó en miedo y todo desapareció quizá con la última aparición documentada el espíritu del mártir pretendía reivindicar el maderismo de los primeros años aquel que se nutría con la defensa de la democracia posiblemente era un llamado a retomar los pilares básicos de la lucha cívica libertad democracia ley justicia cuando en el horizonte de la nación aparecía violenta la familia revolucionaria que sin conocer otro voto más que el de las armas y la mentira retrasaría por décadas el establecimiento de un régimen democrático en 1920 la propia revolución daría cuenta en forma definitiva de la democracia maderista la desesperanza parecía invadir nuevamente el ánimo público así lo expresó Federico González Garza fiel amigo y colaborador de Madero desde el exilio en una carta que con motivo del aniversario luctuoso del apóstol escribió a doña Sara Pérez su viuda dice Federico el trágico fin de Madero fue para los altos intereses de la patria mexicana la mayor calamidad que pudo sobrevenir a un pueblo que como el nuestro viene luchando trabajosamente por subsistir como pueblo civilizado los que fuimos testigos de aquella gran tragedia en que se hicieron perecer hombres como Madero de un tipo y de un calibre moral que nuestras futuras generaciones difícilmente podrán reproducir los que vimos caer al ilustre amigo y gran patriota el único que pudo señalar y mostrar a los mexicanos el verdadero camino que podría conducirlos pacíficamente a la conquista efectiva de sus libertades nosotros sentimos con tristad el alma considerando el violento y prematuro fin que tuvo un hombre bueno de quien sus compatriotas tanto pudieron aprovechar de haber sabido inspirarse en la excelencia de sus virtudes cívicas hasta ahí la carta la viuda de Madero no difería mucho de la opinión de González Garza la tristeza continuaba presente en su alma los últimos años habían sido difíciles por su propia seguridad se vio obligada a abandonar el país días después del entierro con gran pesar dejó atrás los restos de su marido sus recuerdos a su familia y a su patria el destino la trajo de vuelta a México tres años después en 1916 regresó sin pretensiones no buscaba compasión o lástima vivió con tranquilidad en una modesta casa de las calles de Tonalá en la colonia Roma en 1920 el dolor aún estaba presente es el séptimo aniversario de la desaparición de mi amado compañero escribió a González Garza y puede usted creer que me espanto de pensar que han pasado ya siete largos años y que los he podido sobrevivir muy a mi pesar aunque en espíritu viva a su lado si como usted dice los que tuvieron la fortuna de conocerlo de cerca sienten con tristeza el alma que le diré yo amigo mío que era en este mundo mi más grande afecto que él habría absorbido todo mi ser y que yo había concentrado mi alma y mi vida en la suya doña Sara conservaba aún la ropa sucia por la tierra y tinta en sangre que le fue devuelta por los hombres de Huerta en 1913 Carolina Villarreal esposa de Gustavo Madero guardaba también un fragmento de la camiseta marcado con las iniciales G.A.M. y el ojo de esmalte envuelto en algodón dolorosas rediquias que daban testimonio del brutal asesinato de su querido Gustavo junto con María Cámara viuda de Pino Suárez doña Sara y doña Carolina presidieron las ceremonias luctuosas en febrero de 1920 asistieron por cortesía pero no necesitaban homenajes para mantener viva la memoria de sus esposos el corazón se había encargado de hacerlo los años hicieron su trabajo y cicatrizaron las heridas doña Sara vivió tranquilamente los últimos años de su vida en una de las calles más tradicionales de la colonia Roma me parecía imposible ver de lejos escribió José Emilio Pacheco en su novela Las batallas del desierto a una persona de quien hablaban los libros de historia protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás la viejita frágil dignísima siempre de luto por su marido asesinado cuando la vida de doña Sara se acercaba al ocaso cayeron en sus manos algunas fotografías y recortes del periódico de los años en que Madero había sido presidente los recuerdos recorrieron su alma por un momento vio a su Francisco nuevamente con vida su memoria no detuvo su camino en esos años la llevó más atrás a su querida casa construida frente a la plaza siempre llena de árboles en San Pedro de las colonias Sara prestó particular atención a uno de los recortes era un artículo del poeta peruano José Santo Chocano amigo de Madero titulado personaje dantesco con su excelente pluma Chocano describía en él los últimos días del hombre que había asesinado al expresidente en 1913 director de prisiones o algo así fue nombrado Francisco Cárdenas escribió Santo Chocano por la oligarquía que reemplazó a Estrada Cabrera en Guatemala en el mes siguiente a la caída del dictador el retrato de Francisco Cárdenas apareció con elogios entusiastas en la primera página del diario de Centroamérica a pesar de todo ello en cuanto a la alegación de México pidió la extradición de tal personaje dantesco la oligarquía guatemalteca resolvió concederla Cárdenas se dio a la fuga pero fue detenido en plena plaza de armas de Guatemala logró deshacirse de quienes los conducían y sacando presuroso el revólver que lograra retener escondido supo valerosamente ponerle fin a su vida con un disparo en la eternidad Dante lo recibió sin duda y lo condujo de la mano como a un personaje propio a su infierno en el camino el alma del suicida se encontró con la de Madero que apiadado dejó caer en la noche tres palabras que se volvieron tres estrellas yo te perdono al terminar de leer Sara limpió sus lágrimas y al igual que su esposo perdonó Sarita falleció el 31 de julio de 1952 tenía entonces 82 años y casi 40 de viuda ya desencarnada como se referían los espiritistas su espíritu libre se le encontró con su amado compañero sonriente y platicador como siempre antes de emprender el viaje definitivo hacia la eternidad decidieron volver a los brejeles de Parras a las aguas cristalinas del estanque de la luz al cielo profundamente azul de San Pedro de las colonias al extenso valle que cobija la sierra de Coahuila a su rancho Australia donde el viento irrumpe en la soledad del lugar y por última vez regresaron al lugar donde su historia escribió la primera línea muchas gracias ¡Gracias!